a mí nunca me ha gustado un cuchillo contra mí porque porque me estaba grabando entonces vengo y ya dije yo porque me está grabando segura que vamos a grabar no voy a enseñar el vídeo y cabal salía que me estaba grabando a mí hasta cerca entonces en lo que me estaba haciendo el teléfono vengo yo ahí la red también a pegar pero ahí se nos nos está aquí en la rola la muchacha tenía su pareja entonces ya no hace cuánto fue eso y ya tenía pareja y quién fue y quién fue el que vio eso armando así si se hubiera sido armando y no fue tampoco calela ok calela vaya entonces la que se apartaron cada uno su hombre todavía no estaba en el canal porque no hubiera salido en el canal de bueno no se dio cuenta la americana y yo logra yo la grabo de repente no se dio cuenta la mexicana porque porque la americana había ido a contar eso y y y y y y y y y una libania 2 con esta bicha 2 de otra marca que tengas ahí la isla cualidad 3 y eso también fue desgraciada entonces va a llevar tres ahorita son las únicas 3 así sería así a dónde están los vídeos para verlo no en las cámaras porque como querían pruebas porque según la hecha está embarazada y según yo le había votado según va según y después por la vez la prueba que es problemática ella me buscó a mí me encontró también voy a buscar la chiqui es cierto esta bicha ha sido bien perdonera pero solo en el suelo pasaba yo tengo el video que mandó tu mamá no cuando cuando le iban a mandar para mí me decía me decía la tri por favor acepto en la llave es que mira solo aguantando pasa aquí me decía no 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 No, yo iba a contar dos, pero es verdad, cuento una porque la otra me le pareía la gordota, así que me iba a estar haciendo... De cara sucia. Estirada, ¿eh? Tocaron bien el quimbre, ah, nos separamos después. No, yo me peleé una vez. Continuamos después de eso. Yo no me dejó de molestarme también. Lo malo que ya no ando a niños, yo, que me dejaron de peñones, que le pegué. Pero las llamanes todavía los andan, ¿no? Por cualquier cosa. Pues sí, ¿cómo decidieron después? ¿Cómo le arriesgó la chica? Me le voy a enseñar yo el mío. Ah, lástima que no me lo hagan. Ellas fueron para que nos apartaran. Y ahí estaban las niñas. Ah, no, Roberto fue. Pero Roberto le dejamos para nosotros también por querernos. No, yo no. Eso es lo que pasa. Y los hombres nunca se han peleado con otro hombre. Yo, 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 yo no. Yo no me considero agresivo, yo no. Sí, con Chocoy y con Julio y con quien más. Pero quien agarrarlo, así agarrarlo, no. No, no fue el Playtime, mamá. Pero vos, más que te has hecho un día. No te hablas con nadie. Pero vos sí hablas con alguien más. Y contigo. Que las mujeres se lebré tan amarradas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. no te lo creo no te lo creo hay que estar y ahora por todo por cólera por por alegría por desánimo por por todo pero más que todo por cólera y ahora esta bucha por y ella vino a la mamá se la llevó y va de llorar y va a la vez o sea que yo quería seguir y ustedes pueden encontrar el contrario no en el momento en el momento lo agarraron a roberto lo ha encargado el canal va en el momento que él nos desapartó el roberto era de hecho ir al rápido vaya entonces después se siguieron grabando y ya todo normal ya como que nada había pasado y no pidieron disculpas como pidieron disculpas quien le pido a quién así como una media así como como rencor contra la chiclín y voy chiclín contra ella vaya así que este de casualidad ahorita no quisieran como entrenarse ella y roberto que se hizo me acuerde de un roberto pero no sé quién era para allá era un bicho era un bicho y y quien fue y 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 está entrenada se te salió se te salió ya no tocar es de este equipo nunca le ha pasado que por su cara es floja no yo no yo no yo todavía no es que a veces ya tiene muchos pedos atorados y ya por tocar no le dio el pedo y entonces ustedes no consideran en la escuela ser compañeras no después son dos amigas solo aguantó pero hasta que la profesora llegó entonces entonces bueno te saliste de la escuela no te diste la escuela por por yo sabía que porque le había dado duro yo porque mucho me molestaba como llegó hasta allá pero miraba que de tu familia de tu mamá en la que así verá un poco un poco así que se enciende rapidito porque tu papá lo veo bien tranquilo pero te digo tu mamá se mira se mira así que bien tu mamá se mira que calienta sangre rápido pero tu papá mira bien tranquilo la estela igual se mira bien tranquila no no tiene miedo pero chugar pero chugar ya sabe como conquistar al suero le podrán tomar juntos y ahora la voy a llevar también dice la influencia quien la influencia y él tiene algunas guardaditas que es la de chugar mala onda que no es la chicle y mi papá ya no toma ya va a estar la tarde en la noche menos más que ya no hay chistín ni tipo ya no toma cuando vas a pescar o toma para andar sin frío no es que mi papá no toma sábado domingo domingo y martes no le toca ya mañana empieza va mañana es que le toca bueno entonces son amigas ya ustedes sí pero qué tal después de eso siempre seguieron grabando decir verdad pero ya después digamos la chicle se salió de ahí se vino para 4k y vos ha andado por allá y para acá cuando se envían se saludan y todo pero llevarse bien 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 así como hey mira me pasó esto y así no solo de saludarse nomás ok bye yo lo quiero ver tal vez en una pelea cama pero yo digo de que paríamos que mamá me está peleando y otra chica peleando no porque yo nunca peleado no es que yo te digo que le den a usted sino que usted le toque separar a dos mujeres ah no pero ahí sí porque yo me puedo meter así como dicen que metió y a mí que me peco ustedes son dos mujeres no tienen fuerza me aruña lo que sea no pero ya pero ya hombres hombres mujeres o mujeres hay que probemos ahorita yo le desaparto de la señorita solo que sin cuchillo si con cuchillos y mejor me voy corriendo a los 10 minutos ahora podemos meter nosotros si a los 10 minutos como somos nosotros de humano va plenito no nos gusta más el chambre que la comida porque gran bajón anda yo y escuchamos chambre es vos Angie vamonos de tu abuela pues vámonos mamá vámonos allá hay comida en san antonio en la casa de la chica de la de la de la Angie vámonos vámonos de gorra enana allí table director de